¿Cómo están mis amigos? Regresamos con su programa de video mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre las caries dentales junto a nuestra invitada especial. Ella es la doctora Nube Ortega. Ella es odontopediatra. Y bueno, el bloque anterior estuvimos conversando un poquito sobre aquellos alimentos que están en rojo, en alarma. Aquellos alimentos que deberíamos de tener muchísimo cuidado en consumir. No solamente por las caries dentales, sino también por aquellas enfermedades adicionales que podemos, pues, este hábito de consumir azúcar. Es crear en nuestros hijos como obesidad, pueden desarrollar diabetes. Y obviamente nosotros como padres de familia. O bueno, si usted es la abuelita que nos está mirando, pues también puede crear un hábito de informar a sus hijos, informar a sus nietos para tratar de evitar y para tratar de protegerlos. Sobre todo, todos queremos una vida saludable. Pero bueno, en este bloque vamos a hablar un poquito más sobre esta prevención. Y vamos a ver una nota que nos tiene preparada producción. El control de la aparición de las caries dentales se logra actuando sobre la formación de la placa en los dientes. Es por esto que se deben tomar las siguientes medidas. Cepillarse los dientes por lo menos dos veces al día, utilizando hilo dental y enjuague bucal diariamente para eliminar la placa depositada entre los dientes y debajo de la encía. Someterse a revisiones dentales periódicas cada seis meses, ya que la atención odontológica preventiva ayuda a evitar que ocurran problemas bucodentales mayores o más graves. Llevar una alimentación equilibrada, evitando alimentos con almidón o azúcar. Utilizar productos dentales que contengan flúor. Como los niños son muy propensos a desarrollar caries, es necesario seguir una correcta higiene bucal, incluso antes de que aparezcan los primeros dientes. Y cuando empiecen a erupcionar estos dientes, se debe utilizar un cepillo pequeño de filamentos suaves y redondeados tres veces al día. En el caso de los bebés, se aconseja llevarlos al odonto pediatra desde el primer mes de vida, así como también limpiarles la boca a diario con una gasa limpia y húmeda. La colaboración que el paciente tenga con las medidas citadas anteriormente es indispensable para prevenir o controlar el desarrollo y la progresión de las caries. Muy bien mis amigos, después de esta nota súper interesante sobre la prevención, me gustaría retomar algo de lo que estábamos conversando en el bloque anterior. Y es que mencionaste el hilo dental. ¿El hilo dental en niños funciona? ¿En qué momento sale? ¿Cómo hacemos para ponerle hilo dental a los niños? Sí, el hilo dental es súper importante. Está indicado apenas veamos dos dientes pegaditos en nuestros hijos. Los dientes pegaditos, quiere decir que arriesgo a caries porque entre diente y diente no entra el cepillo. Así es. Lo único que nos ayuda a remover la placa bacteriana, los residuos alimenticios, es el hilo dental. En el mercado tenemos dos tipos de hilo, el que viene en una cajita, que se envuelve en los dedos y remueves la placa. U otro que es tipo unas espaditas, que funcionan. Va a depender muchísimo de cuán diestro es el papá o la mamá en usarlo. Ok. Pero sean las dos opciones. Y también cuánta negociación tengas con el nene, ¿no? Porque te va a ver. Tal vez una recomendación que escuché que le funciona también a unas mamás allá afuera es el ejemplo. Correcto. Entonces, bueno, nos cepillamos los dientes juntos ya y tal vez hasta por curiosidad podríamos enganchar a nuestro hijo de, ¿qué es eso? ¿Qué te estás poniendo? Y probablemente ellos lo quieran hacer. Entonces ahí va la mamá, toda esa negociación de, bueno, que yo te enseño, mira, lo vamos a hacer así y que se vea por el espejo. Correcto, ¿correcto? Sí. Los padres son un espejo de nuestros niños. Entonces, si el niño ve a los padres que se están lavando los dientes, ellos también van a acceder. También existe una técnica de modelamiento. Entonces lo que hacen, pueden usar hasta un muñeco favorito, un juguete favorito a los niños, que tenga un cepillo especial para solamente él, que él vea, que lo haga y luego lo hacen. ¿Alguna princesa de Disney para las niñas? Corre, un Mickey Mouse. Un Mickey Mouse para las niñas. Un muñeco especial para el niño. Lo más importante es empezar en edades tempranas. Desde la primera aparición del primer diente, ahí vamos creando el hábito. Hacerlo todos los días, en un mismo lugar, a la misma hora, con las mismas cosas alrededor, va a crear este hábito tan importante en el transcurso de toda su vida, toda la vida del niño. Muy bien. Y hablemos un poquito del cepillo, porque hay muchos cepillos allá afuera, con las cerditas más salidas, después con las cerdas más cortas y después que estos llegan más acá y más allá. Y bueno, por último, ¿cuál es el mejor cepillo para los niños? ¿Tiene alguna característica especial? Sí, las características más importantes es que la cabeza del cepillo sea lo más pequeña posible. El mango es lo único que crece. Porque recordemos que a los 6, 7 años, la aparición del primer molar es ahí donde el mango crece, se hace más largo, para que la cabeza del cepillo llegue a la parte más interna. ¿Ok? Entonces, la cabeza pequeña, mango largo, de tal manera que tenga un buen agarre la mamá. Y en bebés, lo más importante es que la cabeza sea engomada, porque por lo general los bebés comienzan a morder. ¿Sí? Si mueven una cabeza dura. ¿Que sea como de caucho? Sí, de cauchito. O sea, en realidad es todo de plástico, duro, pero tiene una cubierta de gomita. Allá, de goma arriba. Sí, eso hace que cuando guarda el bebé, sea mucho más amigable para el cepillo, que algo más duro. Ok. ¿Y esos limpiadores de lengua que hay allá afuera, sirven? Ah, perfecto, sí. Ok. Remueven, la lengua es una alfombra, ahí se quedan todos los residuos alimenticios también, es una de las causas principales por la cual produce alitosis también en los niños. Ok. Sí, lo podemos hacer con raspadores de lengua o con el mismo cepillo, con las mismas cerdas del cepillo. Ah, ya. El ideal sería raspador, porque funcionan maravilloso. Y bueno, este limpiado de lengua, pues yo lo he visto que es al final. Al final, correcto. ¿Verdad? Antes de que pueda molestarle un poco el cepillo, ¿sí? Pero esto es con pasta o ya solamente? No, sin pasta. Sin pasta, el raspador se usa sin pasta, el cepillo también se usa sin pasta. Muy bien, muy bien, Nube. Y bueno, en todo esto de la prevención y que estamos tratando, ¿qué tan bueno es, ok, una mamá fue a tu consultorio y tú decides, o bueno, ¿qué tan bueno es colocarle flúor a los niños por prevención? ¿Eso es correcto? ¿Está bien colocarle flúor por prevención o no? El flúor ahora se usa, ya no es preventivo, sino más bien terapéutico. Ok. Lo preventivo son las consultas. La primera consulta que se llena de información junto con las subsecuentes, sí, la profilaxis dental y una mamá empoderada. Ok. La topicación de flúor va a ser terapéutica. Ya cuando veamos, llenamos historia clínica, vemos una alarma de, ah, es el, le va a estar consumiendo biberón por las noches, ya, ya hay consumo de sacarosa, hay riesgo, estamos viendo riesgo de caries, entonces el flúor actúa de manera terapéutica. Ok. Pero no es, este, no es por si acaso le vamos a hacer una prevención con flúor. No, porque ya el flúor está en la pasta dental, entonces estamos haciendo una sobreexposición sin ninguna razón, ya. Ok. Todas las armas que tienen la mamá y el papá van a hacer en casa. Lo que nosotros hagamos es control, ya, ir acompañando al bebé o al niño en las citas para su crecimiento. Ok. Y estos selladores que se colocan en las muelitas como prevención también, este, ¿eso ya no existe? Ya no. Ya no se debería de utilizar. No, los selladores también son terapéuticos, ¿sí? Ok. Vemos un surco desmineralizado, una lesión de mancha blanca en algún surco dental, lo colocamos. Ok. Muy bien, Nube. Entonces, tu última recomendación porque ya mismo me tengo que ir. Menos es más. Mientras menos hagamos en consulta, los resultados van a ser muchísimos más. La Academia Americana de Ontopiatría recomienda que la primera visita sea antes de la aparición del primer diente para que mamás y papás estén llenos de conocimientos y puedan prevenir lesiones de caries, ¿sí? Que tengan un cepillado de por lo menos dos veces al día después del desayuno y antes de ir a dormir, no después de la cena, porque después de la cena todos picamos. Así es. Tiene que ser antes de ir a dormir. El postre, ¿no? El postre, ¿sí? Este, usar hilo, crema dental, el cepillo correcto, ¿sí? Y crear hábitos en casa, evitar el consumo excesivo de sacarosa, van a dar resultados a largo plazo, ¿sí? Los hábitos son adquiridos y deben empezar en casa. Muy bien, perfecto, Nube. Realmente ha sido un placer tenerte aquí en nuestra casa en Viva Mejor. Gracias, Nube. Soy Jenny Chávez, odontóloga, así que nos vemos hasta la próxima. Gracias, Nube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.